¿De qué te sirve todo lo que has conseguido? Lujos, dinero, pasión y diversión Si tal parece que no te sirve de nada Porque todo esto no lo llena el corazón Con esa sed y ambición que a ti te invaden El corazón de amor nunca podrás llenar Para que un montón de lujos y mucho dinero Si el tiempo pasa y muy sola te has de quedar Cuando te pase a ti ese cuartito de hora Bien recorrida y sin kilómetros que andar Vas a desear un amor puro y muy sincero Que con dinero nunca lo vas a comprar Vas a desear un amor puro y muy sincero Que con dinero nunca lo podrás comprar El corazón no se llena con los billetes Él se alimenta de caricias y de amor Son pasajeros los lujos y vanidades Y un gran amor que más podrás encontrar Con esa sed y ambición que a ti te invaden El corazón no se llenar El corazón de amor nunca podrás llenar Para que un montón de lujos y mucho dinero Si el tiempo pasa y muy sola te has de quedar Cuando te pase a ti ese cuartito de hora Bien recorrida y sin kilómetros que andar Vas a desear un amor puro y muy sincero Que con dinero nunca lo vas a comprar Vas a desear un amor puro y muy sincero Que con dinero nunca lo podrás comprar ¡Suscríbete! 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 Gracias.